Diez minutos antes de que empezara la tormenta, una embarcación con dos adolescentes se alejaron queriendo intentar volver a su punto de partida y estos chicos, dado el fuerte oleaje que había en la laguna, dieron vuelta a su embarcación, perdieron los chalecos que no tenían puesto y bueno, junto con un grupo de guardavidas fuimos a buscarlo. Fue una situación al límite, muy difícil. ¿Cuántos metros de la costa aproximadamente? Tuvimos que correr aproximadamente 400 metros por la orilla de la laguna, mucha arena, empata con el viento y después meternos al agua y aproximadamente nadar entre 8 y 12 minutos para llegar a ello. Se nos dificultaba mucho ubicarlo a los chicos porque con el oleaje que había era difícil tener un punto claro a dónde ubicar a las víctimas y poder rescatarla. ¿Pudieron rescatarlos a las dos personas? Rescatamos a las dos personas con la ayuda de mi compañero Guillermo que alcanzó a una de las víctimas, yo a la otra y gracias al aporte de dos guardavidas de Lanteni que llegaron con el torpedo que es nuestro elemento de rescate, pudimos socorrer a la persona que estaba con mayores probabilidades de ahogarse, que era Pablo y Patricio y estaba muy mal, muy cansado, sofocado, en estado de shock, gritando que se iba a morir. Por suerte lo tranquilizamos y con la ayuda del cuerpo de guardavidas lo sacamos y hoy la historia tiene el final feliz. Fue como se dice vulgarmente, apelo, ir a nadar y bueno, más que yo en mi caso con la palabra tranquilizarlo a él, a decirle que estábamos ahí, que lo íbamos a sacar sabiendo de que nuestras lanchas eran difíciles de que lleguen por el oleaje mismo. ¿No pudieron llegar ninguna de las lanchas de policía, ni prefectura, ni la de los guardavidas? No, ninguna embarcación pudo llevar a socorrer, ya te dijo mi compañero Félix que si no hubiese sido por la ayuda de Ignacio, de Nacho Osuna y de su compañero también que no recuerdo su nombre, era muy difícil sacar al chico porque estaba en una situación desesperante. ¿Los chicos de qué edad los que rescataron aproximadamente? Los dos tenían 19 años, ninguno sabía nadar y bueno, la verdad que hay que tener un poco más de conciencia en lo que respecta a estas fuertes tormentas que son repentinas. Usar los chalecos, no llevarlos de paseo. Usar los chalecos, por más que parezca todo muy bonito. Por más que te queme el salsito y te deja... Tomás sol en la playa cuando estás en la embarcación, ponete el chaleco, respetar las indicaciones de los guardavidas o de la gente que está trabajando porque la verdad que ya pasó muchas veces de tener estos problemas con la gente que piensa que va a salir todo bien y siempre el clima te puede sorprender o una mala pasada, entonces la gente tiene que ser consciente de que nosotros estamos trabajando y que tienen que respetar nuestras indicaciones. Gracias.